Las novedades del Geoportal las vamos indicando en los contenidos destacados que vamos incorporando en esta parrilla de datos con todas las actualizaciones y los datos nuevos que se van añadiendo y vamos rotándolos para que todos puedan tener visualización a través de este primer contacto con el Geoportal. En primer lugar quiero comentar los contenidos producidos desde el departamento de cartografía, aquellos que son objeto de los contratos que tenemos activos en cuanto a temas de la cartografía base, topografía, servicios y productos de teledetección, las imágenes de satélite, ortofotos, todos los datos de fototeca y el gemelo digital. Y en una segunda parte haré mención a los datos que tenemos más transversales de otras dependencias municipales que se han ido incorporando como es educación, cultura, movilidad, medioambiente y obras. Si os quería comentar que el chat está disponible si queréis hacer alguna pregunta al respecto. Hay una persona, Gustavo, que está pendiente por si surge algo y al final podremos responder a ellas. En cuanto a la cartografía base, actualmente tenemos la cartografía del 2016 actualizado con los levantamientos topográficos que se han ido realizando hasta la fecha. Tenemos distintos fondos cartográficos como base, en color, en gris, solamente con líneas para que sirvan de fondo a todos los datos que se puedan ir incorporando. En cuanto a la red topográfica, existen en Madrid más de 5.300 vértices y en el año 2020 se hizo una revisión de la totalidad de la red y se desificó en aquellos sitios en los que era más deficitario por el crecimiento que había experimentado la ciudad. A partir del año 2021 lo que se hace es una actualización anual que se van incorporando aquellos clavos que se han perdido. La información que tenemos a través del geoportal son la información con todas las coordenadas y las reseñas correspondientes, tanto en los puntos que están dentro de los túneles o en el exterior. Los levantamientos topográficos es un servicio que se incorporó en enero del 2020 y desde entonces ha ido creciendo a muy buen ritmo, porque en un principio se encargaban los levantamientos topográficos que nos afectaban como departamento de cartografía para las actualizaciones, pero ahora ya es un servicio transversal que más dependencias del ayuntamiento pueden encargar y se han ido añadiendo distintas superficies que son necesarias para el desarrollo posterior de proyectos, de estudios de detalle. Además de los datos de los levantamientos topográficos propiamente dichos y las descargas de las imágenes y de los archivos en WG, también tenemos los vuelos, las ortofotos que se han hecho en algunos de ellos para hacer luego el levantamiento. En cuanto a los datos de la fototeca, lo que tenemos son toda la información del archivo de vuelo correspondiente a los vuelos completos del municipio de Madrid y también a todos aquellos vuelos parciales que son por distintas zonas de Madrid, zonas más pequeñas. Hemos indicado una pequeña reseña con la zona que afecta a cada uno y existen vuelos desde el año 1927 hasta los años 90. El modo de incorporarlo es a través de un gráfico de vuelo en el que se muestra los datos con las pasadas y los fotogramas que hay disponibles de cada una de las zonas y permite también la descarga de los datos de los fotogramas en formato EZW y JPG georreferenciado. Como novedad y recientemente se han incorporado las ortofotos de todos estos vuelos históricos, tanto los completos como los parciales. Esto supone un hito en realidad para nosotros porque es la primera vez que se puede ver un mosaico con todos los vuelos históricos de los que disponemos, de un archivo de vuelo de más de 50.000 fotogramas. El proceso que se ha llevado a cabo ha sido la digitalización, el orto rectificado, la aerotriangulación fotogramétrica y el uso del MDT desactualizado para posteriormente generar los mosaicos correspondientes en cada caso. El nivel de detalle que tenemos es entre 5, 10, 25 centímetros dependiendo de los años. Tenemos varios por cada década y a partir del año 1999 tenemos los vuelos en color. En algunos años tenemos datos a distintas escalas y con distinto nivel de resolución como es el caso del año 2005. En cuanto a los vuelos parciales del mismo modo pero se muestra únicamente las pasadas y el área que fue volada en cada año de un total de más de 100 vuelos como decimos. Se incorporan también los datos del gemelo digital, hasta ahora estaban disponibles las fotografías aéreas oblicuas del vuelo del 2019 en la zona norte, sur, este y oeste. Se podían descargar, pero actualmente se dispone también de la aplicación del gemelo digital en el que podemos ver además de la imagen del ortofoto cenital, aquellas vistas oblicuas moviéndonos por la ciudad, las distintas fachadas y perspectivas que nos ofrecen esas imágenes tomadas en 2019. En cuanto a los datos de teledetección, en estos dos últimos años se van a incorporar nuevas imágenes, además de las tomas de otoño y de primavera que venimos realizando desde el año 2000, una trayectoria de más de 20 años. Se van a incorporar también las tomas de verano, por lo que vamos a tener tres imágenes anuales de la ciudad para poder ver los cambios y cómo va variando la ciudad en menor periodo de tiempo. Los cambios urbanos también se incorporan con aquellas modificaciones que han tenido lugar en la ciudad, bien modificaciones, demoliciones, edificaciones o nueva edificación, semestralmente y también anualmente. Y por primera vez en 2020 y a partir de este año el procedimiento para poder obtenerlos es a través de algoritmos y de inteligencia artificial por Machine Learning, no únicamente por contraste y por diferencia de los niveles digitales. Correspondientes a las imágenes que se comparan, en este caso sería primavera del 2020 y otoño de ese mismo año. En cuanto a los servicios de teledetección que se van a incorporar, hemos comenzado por añadir el de potencial solar con las cubiertas de los edificios de la ciudad. En ellos lo que incorporamos son los parámetros físicos como la superficie, la orientación o la pendiente y parámetros radiativos como las horas de sol, la radiación e incidente para poder calcular el índice de potencialidad solar, que es el que mostramos en cada una de las fachadas con esta simbología. Los rojos indican que son más aptos para poder ubicar en ellos los paneles solares con mayor eficiencia. Al igual que este servicio, se montarán a lo largo de los siguientes meses otros servicios de especies vegetales, de cubierta arbórea con las alturas, de isla de calor, se irán incorporando progresivamente. Entrando ahora ya en los datos más transversales, más temáticos de distintas dependencias del ayuntamiento, podemos mostrar los datos sobre los colegios públicos de Madrid y los estudios que se han hecho sobre los patios escolares para poder ver la opción de abrir esos patios para el uso vecinal fuera del horario escolar. Se ha hecho la clasificación en función de aquellos patios que actualmente son idóneos para estos usos, otros que son adaptables y los patios que no son aptos. En cuanto al paisaje de la luz, se ha incorporado también recientemente el ámbito propiamente dicho y toda la zona de amortiguamiento. Se inscribió en la lista del Patrimonio Mundial el 25 de julio del año pasado y el servicio de mapas que se ha incorporado incluye tanto los monumentos como los edificios y los árboles singulares que figuran en este ámbito, con la indicación de la numeración correspondiente, con una breve descripción y con un enlace a ese contenido dentro de la página de madrid.es con un detalle mayor. En cuanto a los datos de obras, ya en el año 2020 se incorporó la operación asfalto con todos aquellos viales que eran objeto de la remodelación de ese año. Y a partir del año 2021, además de realizar el servicio correspondiente con aquellos viales que iban a ser objeto de estas obras, se incorporó como una aplicación para la gestión de los técnicos municipales, para que de ese modo pudieran ir incorporando ellos las distintas actuaciones en el estado en el que se encontraba cada uno de esos viales. Si la obra estaba planificada, en ejecución, finalizada o si finalmente se había descartado. Y del mismo modo, está la accesibilidad y la movilidad en aceras con las distintas actuaciones planificadas. A lo largo de este año, en el 2020, también saldrán ambos servicios en este mapa vivo, mantenido por los propios técnicos de gestión. Además de las obras mencionadas anteriormente, se incluye la red estructurante con las calzadas y las aceras, los colegios con las fases de ejecución de las obras que se han llevado a cabo en ellos y además la incorporación de los pavimentos protegidos. En cuanto al tema de movilidad, el verano pasado nos pidieron también colaboración para crear servicios de mapas y visores con los datos que nos incorporaban de aparcamientos intermodales, espacios de car sharing con alquiler de vehículos en distintas zonas, aquellas zonas de peatonalizaciones que se iban a incluir con motivo de la ordenanza de movilidad sostenible para poder añadir y darle más riqueza y esa visión gráfica a toda la ordenanza de movilidad sostenible y su cumplimiento. Forma también parte de este servicio el recarga de los vehículos eléctricos de la flota municipal, también se incorpora en la página web, y también las zonas de bajas emisiones de especial protección del distrito centro y de plaza elíptica en las que se regula los datos, el ámbito con el perímetro, las vías de circulación restringida, los aparcamientos públicos y en plaza elíptica además se incorporan los cinco barrios a los que afecta, tres del distrito de Carabanchel y los dos del distrito de Usera. Se incorpora también el ámbito de la M30 con la zona de bajas emisiones que ha sido aplicable a partir del 1 de enero del presente año, en el que se hace el límite de acceso a los vehículos con categoría A que no están domiciliados en la ciudad de Madrid, aquellos que no tienen distintivo ambiental. En cuanto a la infraestructura ciclista, se incorporó hace un par de años, pero está en continua actualización. Por ejemplo, los últimos carriles que se han incorporado han sido los de Plaza España. Podemos ver todo el anillo verde ciclista y todas las vías que hay distribuidas por la ciudad y cómo cada vez se van incorporando más y va creciendo esa red. Recientemente se han incorporado también los aparcabicicletas de la ciudad por un proyecto de un inventario. Los aparcamientos municipales clasificados si tienen barreras o no y si son municipales. Y como novedad, en este servicio de mapas se ha incorporado también un enlace a las imágenes de las que dispone Google Maps para poder ver la ubicación exacta de los puntos donde se pueden ubicar esas bicis con la señalización y las horquillas correspondientes en caso de haberlas. En cuanto a los datos de medio ambiente, se han incorporado recientemente las estaciones de control de la calidad del aire y las zonas en las que se estructura el municipio a estos efectos asociados con las medidas previstas por los distintos protocolos de actuación por los episodios que puedan tener lugar de contaminación, especialmente por el contaminante de óxido de nitrógeno. En todos ellos se incorpora el punto donde está la toma de esos datos y la descripción de la zona con el ámbito correspondiente. La limpieza de viario y las calzadas, en el que figuran los ámbitos de competencia y los niveles de limpieza que se han establecido en todos los viales de la ciudad, con la frecuencia con la que se hace esa limpieza. Y también el servicio de recogida programada de los muebles electrodomésticos y enseres, que tiene inicialmente un carácter mensual, pero bueno, que dentro de cada uno de los barrios se indica el día o los días en los que se recoge los enseres. Se puede poner esos enseres en la vía pública para que puedan ser recogidos. Se han incorporado recientemente también los puntos limpios fijos, móviles y de proximidad. Se trata de un conjunto de datos de más de 400 puntos repartidos con 16 puntos fijos que hemos repartido por los distritos, un total de 351 puntos móviles y 70 puntos de proximidad, que son estos pequeños recipientes con este diseño tan atractivo y en el que se pueden recoger residuos muy variados. Dentro del servicio de mapas se ha incorporado también la información, además de cuándo está abierto, la información sobre los residuos admitidos y la web municipal que accede a madrid.es para tener más información sobre cada uno de ellos. También se han incorporado las cuencas vertientes a cada estación regeneradora de aguas residuales con las ocho que hay, con las zonas de la red de alcantarillado a las que vierte cada una de ellas para poder repartir el tratamiento a lo largo de la ciudad. Se incorpora información también con la superficie y con la descripción de cada uno de ellos y una vez más accedemos desde el servicio de mapas a un enlace con la estación correspondiente y con la información aplicable en este caso a esta estación depuradora. También en cuanto a las alertas climatológicas de los parques más destacados de la ciudad de Madrid se ha creado un servicio en el que se alerta sobre las distintas condiciones meteorológicas y los protocolos de actuación que se pueden llevar a cabo con los niveles de alerta establecidos. Aquí en este plano están, en este caso todo en verde, pero a lo largo de esta semana por ejemplo ha ido variando y hemos pasado desde la alerta naranja por los vientos a la alerta amarilla que era ayer. Y por último, sí que quería comentar los datos que se han incluido en el Geoportal en colaboración con la Universidad Complutense, con unos datos que ellos tenían de distintos estudios, de proyectos fines de fin de carrera y de tesis doctorales en los que había un registro de tanto de los datos de las especies que había con distintas toponimias en el municipio de Madrid que los hemos asociado a los distritos. Un mapa cuantitativo con todos ellos y según le vamos entrando en detalle lo que se obtiene es un mapa también cuantitativo a partir de una malla de un kilómetro cuadrado en el que aparecen los registros de todas las especies que han sido identificados pues desde el siglo XVIII hasta la actualidad. El inventario último que hay es del año 2020. Entonces se pueden ir visualizando todas esas especies que están representadas en ese área en concreto. Y también hay un archivo con la descarga correspondiente de los datos estructurados por distritos. Para finalizar ya esta ponencia sí quería comentar el acceso que hemos ido teniendo últimamente a través de las redes sociales porque además de incorporar los datos en Geoportal y de poder crear esos servicios para la ciudadanía creemos que es importante también poder hacerlo saber que se conozca esta herramienta y a través de Twitter nos dimos de alta como con la cuenta arroba Geoportal Madrid en el año 2019 cuando se pone en producción el Geoportal Municipal. En un año después, en el año 2020, se creó también la newsletter en la que vamos actualizando todos los contenidos y aquellos eventos que son de importancia para nosotros como ha sido este caso de las jornadas que ha habido un número especial en el mes de abril. También a través de YouTube se incorporan contenidos principalmente en este caso de los datos de cartoteca, de los datos de fototeca y toda aquella información que entendemos que es de utilidad para ver los cambios que se han ido produciendo en la ciudad. Y más recientemente, el año pasado, en el año 2021, nos incorporamos a la red profesional LinkedIn como subdirección general de innovación e información urbana para contar también en todo lo que vamos trabajando sobre cartografía, datos referenciados, información urbana, información en todo lo relativo a los datos que trabajamos desde esta subdirección y desde el Geoportal. Y hasta aquí llega la presentación que quería comentar. No sé si hay alguna pregunta al respecto. Hola, pues no ha aparecido ninguna pregunta en el chat, así que yo creo que si quieres podemos esperar o lo que tú decidas. Vale, únicamente comentar que en los últimos años el Geoportal sí lleva tres años en producción y en este último año especialmente hemos notado en la incorporación, hemos podido incorporar muchos datos de diferente temática. Al principio sí que incorporamos más los datos de cartografía, ortofotos, que nosotros como departamento de cartografía teníamos y actualmente cada vez es más un repositorio de otras dependencias y la verdad es que estamos contentos de poder tener ese ámbito de actuación. Esperamos que sigamos creciendo. Muchas gracias. Hola, Elena. Hola, Gustavo. A ver, sí que ha aparecido ahora una pregunta en el chat, te la traslado si quieres. La pregunta es, ¿váis a insertar algún modelo BIM digital de infraestructuras? Por ejemplo, dice que nos han notificado que está previsto hacerlo con la operación Nudo Norte. Bueno, sé que se está tratando ese tema y hemos tenido algunos técnicos que han hablado sobre ello. Vamos a ver, la interacción cada vez de los GIS con el BIM cada vez sigue siendo mayor y estamos aprendiendo un poco sobre ello. La idea es poder incorporarlo con el tiempo. No sé si en poco, o esperamos que por lo menos a medio plazo, que sí que seamos capaces de poder incorporar esos datos a Geoportal y poder distribuirlo porque entiendo que es una fuente de una buena información y un buen servicio. Vale, pues no hay ninguna otra pregunta. Si quieres, podemos dar por finalizada la intervención. De acuerdo. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. ¡S Magdalena! ¡Gracias! Gracias.